Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Según datos obtenidos a través de la red de estaciones meteorológicas de la Bolsa de Cereales de Córdoba, en el mes de abril, en casi todos los departamentos de la provincia, se dieron lluvias cuyos acumulados superan el promedio de la zona. En el departamento Río Seco, se supera en 200 milímetros el promedio histórico. Estas lluvias fueras de época dieron como resultado un retraso en la labor de cosecha de la soja. En cuanto a la intención de siembra de trigo para la campaña 24-25, en una nueva estimación se obtuvieron un millón de hectáreas sembradas esperadas. A pesar de que sigue el pronóstico de niña para la siguiente primavera, los colaboradores nos informan que esta intención de siembra está influenciada por el contenido de agua de los perfiles debido a las últimas lluvias. En cuanto al pronóstico, durante la semana ingresaría un frente frío que originaría vientos fuertes en las principales provincias del centro del país, dejando algunas precipitaciones aisladas a su paso y provocando un descenso de las temperaturas mínimas. Con el correr de los días, las condiciones meteorológicas irán mejorando. Para más información, visita la página de la BCCBA.